Así es, y las serias dudas sobre el accidente que le costó la vida a los opositores Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero no podrán aclararse dentro de la isla con el marco legal actual. Las autoridades cubanas rechazaron revisar el veredicto en el extraño accidente. Rosa María, la hija de Oswaldo Payá, habló con Radio Martí sobre el caso. El Ministerio Cubano de Justicia rechazó la petición para revisar el veredicto de la muerte de los opositores Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, le informó a Martí Noticias la hija de Payá, Rosa María. La petición fue presentada en noviembre de 2017. El líder del movimiento cristiano Liberación y promotor del proyecto Varela, Oswaldo Payá, y el joven opositor Harold Cepero fallecieron en 2012 en un accidente de tránsito al salirse de la carretera. Las autoridades cubanas dicen que el accidente se debió a exceso de velocidad, pero la familia argumenta que un auto los impactó de manera intencional. Las autoridades cubanas se niegan a realizar la revisión del caso. Las autoridades cubanas se niegan a realizar la revisión del caso. Varias pruebas que no se practicaron y la más importante de estas es la prueba al auto en el que mi padre viajaba, por la cual se debería determinar si fue o no impactado por otro vehículo. El jefe del Departamento de Asuntos Penales, Jorge Bodes, le dijo a Rosa María que él mismo había visto las fotos y que no había evidencias de que el auto en que viajaban los disidentes hubiera sido colisionado por otro auto. Por supuesto, no es un perito. Por supuesto, no es él quien debe determinar eso, sino un equipo pericial. Una de las causas por las cuales las sentencias son revisadas es porque no se hayan realizado todas las pruebas. Esta es probablemente la última de las acciones que se pueden hacer dentro del sistema legal cubano para continuar este caso tanto en Naciones Unidas como en las Cortes Internacionales. El Ministerio de Justicia, el señor Jorge Bodes, se convierte en cómplices de oscurecer un caso de atentado y asesinato. La familia y expertos internacionales aseguran que hay sólidos indicios de que el accidente fue premeditado por las autoridades cubanas. Y como escuchábamos, Rosa María Payá reiteró que con esa decisión del Ministerio Cubano de Justicia se agotan todas las posibilidades de revisar el caso dentro del sistema legal cubano y se podría abrir la posibilidad de llevar el caso a los organismos internacionales pertinentes.